¡Vamos! 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 Como siempre es todo lo mismo ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si se ven, si se ven ...como doble doble de este asiento... ...ya lo vende... ...el fumador que no obtina, solamente ya lo vende... ...es lo que solamente ya lo vende... ...el secreto, ganito, toma la atuca, pedazón... ...de nueve... ...yo soy el lugar que quito por el trajo de mi... ...yo soy el conflicto, la verdad no puede arrastrar... ...con el compromiso perfecto, yo soy el texto... ...y la verdad que me anima, un total adereza... ...de que me compara la renuncia, me compara la renuncia... ...una supele, supele, supele... ...y cara se cante... ...bueno, dale, dale, si vos soñás en tu mujer... ...es un crack, soy poderoso... ...te hacéis drogadito, mal, pero hay esto que vos... ...para decir que es tu uso... ...y vos sos un crack que vas a perder... ...tene razón, yo soy con usted... ...que no soy de luz, que yo lo único que quiere... ...es vivir en internet... ...ah, esperá que sos un crack... ...querés ser como él, pero no te diré que él... ...no, así habrá... ...sí habrá, perdá, que te voy a callar... ...sí habrá, pero la luz que no entiende... ...de fin de las cosas que te deseo... ...a poner ese grano que lo vas a fritar... ...de fin de las cosas... ...esperá... ...seguiría no se la permita... ...habla de género... ...pero en un generado... ...lo llamándose de indica... ...entonces, mi grano... ...es lo que tendrá requisita... ...a este tonto... ...de pronto lo voto... ...y otro vuelo te mato... ...y después que se lea lo resucita... ...el primer que sea 4x4... ...en la segunda... ...es acallado... ...de que sólo... ...aprendió a leer a Jesús... ...que sea el primer grano... ...en el abastar... ...yo te dejo muerto... ...como está mirando... ...esta es la frijera... ...es la frijera... ...es la frijera... ...es más gritado... ...es la frijera... ...es más gritado... ...4x4... ...4x4... ...se violan ahí... ...los putos que tienen... ...el espejo gritado... ...es verdad... ...que vos sos un perreta... ...sos un careta... ...Rosario... ...no tenés lo necesario... ...para ganar... ...en este planeta... ...en este planeta... ...te voy a brillar... ...el salen de puertas... ...te van a mostrar... ...por favor... ...sabotras... ...que no nos vayas... ...de decir... ...4x4... ...como son... ...a quién es vos... ...que vas a explotar... ...mi género... ...es de fama... ...si mi pueblo... ...por cuatro zonas... ...que tiraba... ...que te explotan... ...sos bailaristas... ...con Vegetta... ...por favor... ...es de guachín... ...ni siquiera... ...me juro... ...de bolseta... ...de bolseta... ...de bolseta... ...por qué no le creen... ...en Vegetta... ...no es porque hago... ...partel... ...no le creen... ...me hago bolseta... ...porque... ...lo impongo... ...el detector... ...y pido... ...muy bajo... ...so nivel... ...está... 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 ...de bravo... ...está... ...por qué no se ve... ... ruh... ...ell... ...es… ...personos... ...es... ...el TVO, ...y... Chicharrón Vamos a liar tu Tu, 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 tu ¿Qué es eso? Mirá! Y gente, se fue contra una chica que no era ni chica y se fue con el ostén Se fue con una chica, no, se fue con un trabajo con mi hija, no aca de que eres No de acuerdo a mi madre a la casa de la pido Y de esa madre me dio, pero de la casa de la pido Y no me a casea la toma sin la pido No me da a mi chico buena, y de hoy se fue muy maldito Mirá! ¡Cauna estructura! mi novia es una pega y es una pega de candote me la llevan a los putos me la llevan a los putos los ensuerdos políticos van a dejar en la arena velando de con un muro por favor tienen la braza de mafosamente de la misa los chiquitos igualdad que tu estaba a su cabina de mis años de la misaño que puto que era de el caño dejaste de poder se quisiera participar en pibesca hace 15 años necesitan tomar el requisito de loco pita al puto porque el puto se disfrutó con un pacito No, 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 no.